bienvenidos cómo están arrancamos un nuevo programa esto es siempre cosecha y nos encontramos repasando las notas más vistas con mayores reproducciones en nuestro canal de youtube del 2021 vamos a partir entonces un programa sumamente variado así que por eso los invitamos a que se relajen a que disfruten de este programa porque vamos a recorrer una vez más juntos los campos del norte argentino esto está dentro de tafi viejo sobre la ruta 305 kilómetro 11 y medio una zona limonera cañera sojera la nuez lo que cosechamos en la semilla de un fruto que llegada a su madurez se abre y libera la semilla dependiendo el momento de la cosecha al principio viene con un 30 35 por ciento de humedad de campo y cuando va avanzando la cosecha este va perdiendo humedad en la misma finca y por ahí llega con un 25 por ciento sin embargo nosotros acá este la llevamos hasta el 8 por ciento de humedad en este siempre cosecha les vamos a mostrar la empresa terricitus en empresa tucumana fundada por carmencita volea y sus hijos después al incorporarse decidieron cumplir con el sueño de su madre poder ver esos limones producidos aquí en tucumán recorrer todo el mundo daniel gracias por recibirnos hoy recorremos esta finca de limones que la verdad tiene una vista hermosísima la verdad que sí gracias a ustedes por venir a visitarnos a la familia terricitus son siempre bienvenidos estamos en la finca joaquín ignacio en todas las fincas que tiene la empresa tienen los nombres de mis hermanos así que bueno joaquín el más el más chico y tiene la finca más grande esto está dentro de tafibiejo sobre la ruta 305 kilómetro 11 y medio una zona limonera cañera sojera pero netamente limonera porque la verdad que por sus condiciones climáticas se da que podamos tener un limón con muy buena calidad y sanidad que es lo que necesitamos cuando se iniciaron ustedes en la citricultura esto nació con mi abuela que fue la fundadora de la citrícola san miguel después mi abuela tuvo cuatro hijos dos varones dos mujeres de los cuales también ayudaron en la citrícola y a su vez tuvieron nueve familias de estas cuatro que fueron mujeres que también se dedicaron a la citricultura no una de ellas es mamá carmencita volea este que bueno ella falleció ya hace cuatro años y bueno uno trata de seguir con su legado no así que bueno la verdad que nosotros vimos ya yo tengo 34 años y el final de esta empresa pero bueno y también el inicio de este visito cuál era el sueño de los objetivos que tenía tu mamá con esta empresa bueno mi mamá siempre fue netamente citricultura productora de limón trabajamos con varias empresas una de ellas a miguel y truvi este también con la gente de vicente trapani trabajamos muchos años con citro max este pero bueno uno de sus sueños antes de partir era ver sus limones en el mundo fue una pregunta que le hicimos con mis hermanos a ver cuál si tenía algo todavía pendiente no bueno uno de sus sueños fue este ver sus limones por todo el mundo este arrancamos hace cuatro años ella participó del diseño de las cajas participó también del en hablar también con los clientes en lo mejor que hacía ella no el buen trato que tiene con los clientes y hacerlo sentir como dentro de una familia no que básicamente lo que nosotros pregonamos como empresa y pudo ver llegar sus limones bueno mi mamá partió hace cuatro años justo cuando el primer contenedor ya estaba en el agua así que bueno vio su caja de embalada y bueno esa esa fruta tenía destino europa bueno si se cumplió su sueño con qué marca llega a los distintos mercados en el inicio arrancamos con la marca terry citrus después hicimos una terry citrus black ahora tenemos una marca llama luz maría en honor a mi hermana la única mujer de los cuatro de los cinco hermanos que somos y carmencita hacemos una primera calidad solamente así que tenemos cuatro marcas perfecto como están posicionados ya en los distintos mercados y qué dice por ahí la gente no en los consumidores del limón de terry citrus porque ustedes participan en distintas exposiciones van a todas las ferias y un contacto directo también con los compradores si la verdad que tratamos de trabajar con pocos clientes así que son clientes que los conocemos desde nuestro inicio hace cuatro años esta va a ser la quinta temporada ya de limón que tenemos y bueno lo hacemos sentir parte de esta familia no que es lo importante y la idea nuestra es trabajar con ellos de acá en adelante y tener una muy buena relación mi vieja siempre decía que los negocios son un pretexto para conocer gente así que bueno tratamos de aplicarlo hoy en día terry citrus está yendo a distintos destinos estamos en casi toda europa en rusia en ucrania en eeuu y si dios quiere el año que viene estamos llegando a china otras aspiraciones tenés teniendo en cuenta que bueno está la cuarta generación y para ahí un poco que lo que decías cómo ves a la empresa en los próximos años yo la empresa la veo con un potencial gigante es algo que bueno es algo que nuestros clientes a nosotros constantemente ven nosotros trabajamos con muchas normas las normas global gap gratis que son normas sociales también y también trabajamos con fincas orgánicas hoy en día así que nos parece importante y vemos un potencial mercado dentro de poco entonces hay que cuidar el medio ambiente digamos creo que todo lo que nos da nos da las fincas hay que cuidarla no y renovar constantemente y tenemos muchas ganas de crecer y más que nada cuidar esta gran familia no siempre hablamos de familia en terry citrus nosotros tenemos ayudantes acá en esta empresa la verdad que en época de crisis estos ayudantes se han puesto el equipo al hombro y nos han ayudado muchísimo entonces una forma de retribuirle a ellos es con trabajo y también ayudándonos en lo que necesiten no nosotros mantenemos más que nada todo lo que es terry citrus nada nos gusta trabajar rodeado de gente que quiere que crezcamos no pero crecer con un objetivo que es éste digamos de que agrandar la familia a terry citrus y ya que estamos en verano los invitamos a disfrutar de los hermosos valles que tenemos en el norte argentino y en esta ocasión dirigirnos hasta catamarca y visitar un pueblito que se llama andal walá realmente es bellísimo desde su paisaje pero también desde el punto de vista productivo es allí donde jorge palacio lleva a cabo su emprendimiento de producción de nueces vamos a conocer cómo realizar la cosecha mediados de marzo ya comienza a caer la nuez la nuez lo que cosechamos en la semilla de un fruto que llegada a su madurez se abre y libera la semilla en la nuez que nosotros cosechamos para lograr homogeneidad en cuanto a que tratar de que toda la nuez caiga junta nosotros aplicamos unos 8 o 10 días antes un producto que se llama Etefom que produce esa decencia esa apertura del rués no y libera la semilla lo más uniforme posible pero siempre comienza a caer algo antes entonces nosotros antes vamos recogiendo cada dos días por bajo de las plantas las nueces las primeras nueces que caen porque todavía no la vibramos no la hacemos que caiga porque no tenemos un porcentaje adecuado arriba del 80 por ciento ya de apertura es adecuado vibrar nosotros estamos acá atrás justamente estamos con el frente de cosecha estamos usando un vibrador un shaker italiano que originalmente es para cosecha de aceitunas pero son muy lentos para las plantaciones de aceitunas que hay acá en argentina entonces prácticamente nuevos quedaron sin uso andan perfectamente en las plantaciones de nogales entonces es un equipo hidráulico que va atrás del tractor independiente usa la toma de fuerza del tractor y tiene todos sus movimientos este propios y se lo maneja con un joystick o sea que va un operario manejando el tractor y otro atrás con el joystick que va por por aire dándole los mandos al shaker este coin que consta de una pinza de tres de tres uñas que tiene tiene un movimiento en la longitud ascendente descendente y laterales entonces con esto y hacia arriba y hacia abajo la cabeza también entonces llega abajo de la planta abraza el árbol una vez que lo tiene firme se le da más potencia al tractor y produce un vibrado de dos segundos no más que eso muy cortito tiene mucha frecuencia que es que es lo que hace que caiga la nuez no afecta la planta no afecta el árbol para nada al comienzo siempre había temor de que afecte las raíces estando bien el sistema radicular con muy buena humedad el suelo y la planta no estar enferma no tener ningún problema no sufre en lo absoluto entonces se hace eso y la gente después lo recoge es se hace la vibrado y cae en las lonas que vamos poniendo porque como es no es que va a consumo no queremos que toque el suelo entonces para esto nosotros extendemos las lonas donde cae la nuez inmediatamente se las va recogiendo con unos canastos y se las coloca dentro de los carros tolva si son unos carros que tienen una forma específica que luego van a la planta y descargan por abajo por atrás viene otro equipo que va repasando lo que pueda caer a los costados de las lonas o quedar entre las uniones de las lonas o al irlas levantando algunas caen entonces se las van recogiendo con unos dispositivos muy simpáticos son muy simpáticos antes se lo hacía mano lo vimos en chile nos gustó trajimos algunos y hoy se fabrican acá en argentina tenemos varios y eso hace que la persona no tenga que estar agachada levantando las nueces sino simplemente de pie va recogiendo la y es como una trampa pasa a través de los alambres y después de cuando se llena ese baloncito se abre sobre un canasto y caen todas las nueces cuántas personas intervienen en la cosecha nosotros tenemos ocho personas que están trabajando en lo que es la recolección y tenemos tres personas que van atrás haciendo el repaso la cosecha comienza como dijimos mediados de marzo tenemos tres semanas fuertes con remesido y luego un par de semanas más hasta que terminan de caer las últimas nueces tanto al comienzo como al final es natural y en el centro con el 95% de la cosecha es semi mecánica como estamos viendo que te permite realizar la cosecha de esta manera mucha velocidad mucha eficiencia limpieza y podemos trabajar en menor tiempo las limitantes las limitantes de todo lo que es la cosecha en sí incluida la planta de secado es la planta de secado me va a marcar el ritmo de la cosecha y tenemos 20 días que cae toda la nuez la idea es que la nuez apenas se desprenda del árbol pase el menor tiempo posible sin secarse cae a 23 25 30 por ciento de humedad luego de esto una vez que cae cuanto más horas o más tiempo pasa hasta que baja esos 30 por ciento de humedad al 8 por ciento que lo dejamos luego de pasar en el secado la nuez se va degradando degradando en qué sentido pierde color y pierde calidad entonces cuanto antes lo hagamos mejor para eso para mantener la mejor calidad de la nuez este sistema de cosecha es ideal hay un momento del día específico en que se hace la cosecha o se puede realizar durante todo el día se puede realizar durante todo el día normalmente comenzamos a la mañana y ya media mañana entra el primer carro tolva a proceso y se comienza a procesar y se termina a las 5 o 6 de la tarde ya con la descarga de horno del día anterior que se seca por otra parte otro beneficio muy grande para la zona sobre todo gracias a esta finca y a la cosecha es que puedes ocupar gente de acá todo el 100 por ciento de gente es local cierto andalhuala es una población muy muy pequeña donde no hay otra empresa que genere trabajo entonces para toda la comunidad es muy bueno que usemos la mano de obra de acá por ejemplo normalmente se iba la gente de acá cosechar al sur si a río negro a mendoza desde que estamos nosotros con las cosechas ya hace 4 o 5 años que empezamos fuertes con las cosechas ya la gente no se va se queda a cosechar todo todo el periodo con nosotros ya vimos cómo se realiza la cosecha ahora vamos a ingresar al empaque para conocer cómo se realiza el secado y la clasificación de estas nueces que serán destinadas al consumo interno y la exportación el objetivo principal de la planta de proceso es acondicionar la nuez como jorge lo comentó allá esto es fundamental hacerlo en el menor tiempo posible desde que se cosecha porque a partir que la nuez deja de tener contacto con la planta empieza a degradarse su calidad entonces es fundamental para poder conservar sus características organolépticas y poder prevenir también la aparición de hongos dentro del fruto acá en la planta de proceso hay dos etapas una etapa que es la etapa sucia y tenemos la etapa limpia en la etapa sucia el objetivo de esta etapa es básicamente eliminar la basura que viene de campo la cosecha como se hace con jaker no solamente cae frutas sino caen hojas restos de rama y otras cosas indeseadas el segundo objetivo acá es poder diferenciar la nuez que cae ya digamos sin el pericarpio de la que cae con el pericarpio o pelón que hay algunas frutas que caen que son esas que se ven bien verdes eso se en la cinta lo vamos separando nosotros porque tienen distintos procesos y el otro objetivo que es el más importante es el de bajarle la humedad a la nuez ya que la nuez cuando se cosecha en el campo dependiendo del momento de la cosecha al principio viene con 30-35% de humedad de campo y cuando va avanzando la cosecha va perdiendo humedad en la misma finca y por ahí llega con un 25% sin embargo nosotros acá la llevamos hasta el 8% de humedad el primer paso de esta etapa sucia es el vienen los carros tolva que son los que vimos ahí que llenamos se los estaciona en una tolva de recepción que tenemos subterránea nosotros se los desagota en esta tolva y ahí comienza el proceso sube por una cinta elevadora en la cual nosotros tenemos una sopladora de hojas que nos elimina justamente la hoja eso luego cae a un pre cleaner que como vieron ahí es un cilindro que va girando y tenemos boquillas que son unos aspersores que nos permiten a su vez lavar la nuez para sacarle algún resto de arena o sucia que pueda traer en este pre cleaner se elimina bastante parte de ese pelón que viene suelto y de ahí pasa a la cinta de inspección en donde ahí es donde dividimos lo que yo te explicaba las nueces que todavía están con el pelón adherido de las que ya están listas luego caen en una elevadora que las va distribuyendo en los diferentes hornos los hornos de deshidratación que tenemos nosotros son estáticos básicamente es una turbina que hace pasar aire a través de la nuez y un quemador ese quemador lo que hace es calienta el aire lo cual nos permite a nosotros poder extraer con mayor facilidad la humedad que trae la nuez ¿Qué importan en los hornos? Depende mucho del momento de la cosecha depende de la humedad que traiga de campo nosotros normalmente cuando estamos arrancando las primeras digamos tandas, los primeros lotes y debemos andar en promedio 48 horas cada horno de esos esos hornos tienen una capacidad de 1000 kilos cada uno nosotros acá tenemos unos 7 hornos y a medida que va avanzando la cosecha ya la nuez viene con menos humedad del campo y tenemos en promedio hornos de entre 24 y 30 horas nosotros normalmente tenemos dos métodos para corroborar la humedad y decidir cuándo terminar el proceso de secado uno que es como el que habíamos visto se muestra el horno al azar se lo pulveriza y se lo pone en un vaso medidor de humedad un medidor de grano que trae su curva para nuez con eso nosotros corroboramos de que estamos en el 8% de humedad y damos fin con el proceso y últimamente hemos adquirido otra tecnología en los hornos que básicamente tiene unas placas que miden la conductividad eléctrica entre ellas y esta conductividad que hay depende de la humedad que tenga la nuez o sea es una medida indirecta de la humedad sin embargo nosotros con un simple aparato podemos medir en línea en el momento no hace falta muestrear si medimos todo el horno toda la humedad de toda la masa de nueces una vez que los hornos están listos el quemador se apaga de ahí los vaciamos a los hornos y de ahí tiene un movimiento interno hacia la otra parte que está separada en la planta que es la parte de que yo te comentaba la etapa limpia que se llama así cuál es el objetivo de esta etapa básicamente son dos uno es eliminar todas aquellas nueces que tengan algún defecto cosmético en la cáscara alguna mancha un golpecito alguna rotura ese es uno de los puntos y el otro punto clave acá es que pasa por una tamañadora ¿por qué? porque la comercialización de la nuez sobre todo la exportación es por calibre entonces es muy común que vos de golpe venga algún cliente y te diga mira yo ando buscando calibre 34 36 más 36 entonces por eso es importante tenerla así calibrada la tamañadora tiene una boca para cada calibre y ahí se preparan las bolsas que hacemos bolsas de 10 kilos se las cose y se las va estivando para su posterior tratamiento acá termina la etapa 2 y de ahí nosotros lo que hacemos es por una cuestión de exigencia para poder exportar la ponemos en un contenedor y ahí la desinfectamos con fosfuro de aluminio que son unas pastillas que con la humedad ambiente producen un gas entonces nosotros las ponemos en este contenedor que está hermético lo llenamos con bolsas y ponemos estas pastillas y las dejamos aproximadamente unas 96 horas en contacto luego esa nuez está lista para ser exportada gracias a iban a menter por la indumentaria a ustedes por acompañarnos en este veranito y ya lo saben nos vamos a reencontrar en 7 días pero en esta ocasión ya con toda la actualidad del sector agropecuario será hasta la próxima chau